Este es nuestro séptimo evento desde que la HATE fue lanzada en diciembre de 2021 y para nosotros estos encuentros son súper importantes porque nuestra gran misión es facilitar, facilitar la utilización de código abierto por el sector público de la América Latina y Caribe y eso incluye además de tenerlos en la plataforma, presentarlos a ustedes y apoyar la reutilización. Entonces presentar por nuestros showcases como este de hoy y por nuestros workshops donde los enseñamos a implementar estas herramientas que están en nuestro catálogo. Son más de 100 herramientas que pueden apoyarlos y que fueran descargadas centenas de millares de veces y bueno, nuestra plataforma Código para Desahoyo fue creada en 2017, fue el primero repositorio de código abierto para la gestión pública de la región y la creamos porque los desarrolladores del banco empezaron a producir muchos algoritmos y softwares para nuestros clientes que era súper estratégico para todos los gestores públicos de la región y los víamos como un bien público y necesitados de un canal para llegar a ustedes. Hoy mitad de nuestras herramientas son de socios externos y hoy tres de las cuatro herramientas que vamos a presentar son externas, pero este objetivo de hacer con que el gestor público de la América Latina y Caribe tenga acceso a las herramientas que son súper estratégicas para su día a día, continúa siendo el centro de nuestros esfuerzos. Entonces así, sin más preámbulos, me gustaría presentar la primera herramienta de hoy que es FlowKit. FlowKit es un API de código abierto que permite el acceso restringido, seguro y auditado a dados de la red móvil, siendo una herramienta crucial para desastres naturales, epidemiológicos, seguimientos a desplazamientos de población, entre otros. Tomás va a realizar la presentación en inglés, así que basta hacer un clic en el ícono de interpretación y seleccionar el idioma de preferencia si prefieren escucharlo en español o portugués. Después de cada presentación vamos a tener cinco minutos para preguntas, así que pueden hacer sus preguntas por el Q&A durante las presentaciones. Tomás, thank you so much. FlowMinder has been doing an amazing work worldwide supporting migrants throughout the world and it's an honor to have you here with us today. The floor is all yours. Tomás, thank you so much. Really excited to be here and really pleased to be here to talk about our work on FlowKit. I'll share my screen and hopefully everyone can see that and I'll get started. So yes, as I said, thank you so much for the invitation to speak today. I'll start with just a quick bit of background about FlowMinder as an organization. So we're a nonprofit organization with around 30 multidisciplinary staff. We work closely with mobile network operators, governments and intergovernmental agencies. And our journey really started with the 2010 Haiti earthquake and the subsequent cholera outbreak. And since then we've been pioneering the use of mobile operator data for the humanitarian and development sector. The main type of data that we work with it are called cool detail records. And these are generated when a subscriber makes or receives a call, sends or receives a text message or uses mobile, mobile data, which we collectively refer to as network events. And this state is usually used by mobile network operators for billing purposes. But from the perspective of studying mobility, there are three key features that we're interested in. There's a subscriber identifier, there's the time of the network event, and there's the cell tower that the event was routed through. And from these, we can construct individual trajectories, which when grouped or aggregated in a sufficiently large number of these trajectories, we can study the mobility patterns of the population as a whole while protecting the individual privacy of each subscriber. Using CGR data has a broad range of benefits. This data is automatically generated by mobile network operators in near real time, meaning we can quickly produce up-to-date insights into population distributions and movements. They also cover broad geographic and time scales, geographically up to the national scale. And what's especially relevant to the humanitarian development sector is the large population coverage, particularly in low and middle income countries where GPS enables smart devices are less widespread. So FlowKit itself is a piece of open source software that we've developed for the secure processing analysis and granular access control of CGR data. And we've designed this so that it can be installed on a single server within an MNO's firewall. What FlowKit does is it processes pseudonymized CGR data into anonymized accurate, which can then be analyzed using standard tools on a personal machine. So it takes lots of the big data work out of analyzing this form of data, which can be up to billions of data points. What this does mean, though, is that the outputs from FlowKit do need further analysis and interpretation to provide useful insights for decision makers. FlowKit itself has three main components. There's an ingestion and quality assurance component, a processing component, and an authentication and controlled access component. Firstly, the data ingestion component reduces the effort to get the CGR data analysis ready. This is done by automatically ingesting new data and automatically running quality assurance checks. But it also includes storing the data in a data model that is optimized for the queries that we use to generate the anonymized aggregates that are used for further analysis. The processing component provides a suite of methods that have been developed and tested by FlowMinder. And these methods have also been developed to be efficient on a single server. As I said, FlowKit is designed to function in resource limited situations. FlowKit also integrates GIS to facilitate geospatial analysis and has a modular design to allow for growth and extension, the addition of new methods as we develop these over time. And then finally, but perhaps most importantly, there's the authentication access control component, which ensures that the outputs anonymized protect individual privacy, provides an interface which can be integrated into other tools and permits granular control over the outputs that a user can retrieve. Obviously, mobile phone data and CDR data is very sensitive personal data, so the privacy of mobile phone subscribers is core to the design of FlowKit. This is why individual level data and its processing always remains within the MNO's premises and behind their firewall, and hence the reason why it's been developed to sit on a single server in the MNO's firewall rather than extracting the data to anywhere else. FlowKit also only allows anonymized outputs to be retrieved, and this includes redacting outputs to enforce k-anonymity. It also includes granular access control, as I've mentioned, which facilitates data minimization by restricting what each user can retrieve, and all queries are logged so that any activity can be audited later. And finally, the CGR data accessed by FlowKit is first pseudonymized to further reduce any risk-free identifications. This means, for example, replacing the true identifiers for the individual subscribers with randomly generated new identifiers to prevent direct re-identification if there was a data breach. But as you can see, there's multiple layers of protection here. So, moving on to an actual demo of what FlowKit looks like to work with. First, I'll just talk through a few of the prerequisites for using FlowKit. So, as I mentioned, FlowKit first needs to be installed on a server within the MNO's premises and linked up to a database containing the pseudonymized CGR data. The data, the CGR data itself, the locations of the cell towers that are routing the network events, and the geographic boundaries for the country also need to be ingested for the period of interest. The next step involves having permission to access the acquired aggregates by a system administrator. The FlowKit API needs to be exposed as an accessible URL to be able to interact with it. And lastly, the user also needs to be familiar with the Python data analysis ecosystem, and these have installed the Flow client Python library, which I'll show you in a second. More information about this can be found at our website, but I'm also very happy to answer any questions about this afterwards. So, when you actually open the software, what you'll see is a sign in, and if you sign in, then you'll be able to see the second screen where you have your active tokens. And if you don't have any active tokens currently, then you'll click this plus sign here, which will take you to page three, where you'll be able to create a new token. And this involves giving it a name, which is a shorthand for you to be able to recognize which token it is. And down here is where you'll select the types of queries that you want to be able to generate with this token. Often, you'll see that some of these will be grayed out depending on the permissions that the system administrators granted you. And that comes back to this idea of data minimization and ensuring that people only have access to the data that they require. Once that's all completed, then you should see a screen like this, where you'll be able to see the active token with its name, and you'll be able to copy the token itself into your Python environment. So here you can see an example of what that token might look like. And then you can use that with our flow clients package to then connect to the API's URL and provided that all goes goes smoothly. Then the next step would be to just check that the connection is working and you can use a function like the get available dates connection query just to get a list of the dates that are available to you for the analysis. Once you've got the connection up and running, the next step is to define the queries themselves. So here the example I'm using shows two queries which estimate the resident counts per district for an area in Nepal before and after the onset of a crisis. What we can see here is the first queries before the crisis, and we've given that information, which is the start date and the end date for the period that we're interested in. And we've defined the method that we want to use for counting the number of subscribers resident in the area during that period. This one involves looking at free subscriber which districts they have the most mobile network events on a given day and enter the payment. What is the area in which they most often had the most number of network network events per day. I can go into a bit more detail about these methods if there's interest, but the main, the main part of it is that we've got some of these two queries. Sorry. Before and then after, and each is aggregated to admin three level, which is the district level in the pool. Because each of these queries would give back individual level data for flow kit to to give us anything needs then wrap them in a spatial aggregates command, which will then take this individual level data which tells us where where we estimates people's residents to be. And it aggregates them so that it gives us a total number of residents per area protecting individual privacy, we can then use the parameters function here to check the parameters which are being used in these queries as well. And if we're happy with that, then we can then run these two queries using the get result function. And just checking the results that come out, we can see here a series of P codes for different different districts and a count for each of them of the number of subscribers who we estimate to be resident there. We can then do some further processing in Python here we simply merging the two the two query results for before and after into a single data frame and we're calculating the percentage change. Once we've done this, then we can also look at how we would want to visualize this and one of the features that is built into flow kit is the ability to carry out geospatial analyses. So here we can see that there is a get geography function built into flow client, which allows us to extract a geo JSON for the for the admin three districts in Nepal. And once you've got this, then it's very straightforward in Python to then map the data that we've extracted from CGR data, the counts of the number of residents or in fact here we're looking at the percentage change in the number of residents comparing before and after hypothetical crisis. And produce that and produce that and turn that into a map which can then be used to conduct some further interpretation of the impact of the crisis or disaster on the number of residents in each area and draw some insights about, for example, the displacement of people from areas affected by an earthquake. This here is some demo data that we're working with, it's not real data from Nepal, but hopefully gives you an idea of what these maps could look like just using flow kit and some simple Python packages. With that, I'm very interested in hearing some questions and very excited to hear your thoughts on this. So, yes, thank you very much. Thank you very much, Thomas. I already need the tools, but it's always amazing to listen to you again. Let me answer the first question, which is, is this an open source tool? Yes, it is. Yes, it is. We sent you the link to the tool through the chat so you can access it. And then there's a lot of questions here, Thomas, regarding the data. So, is the data open a spell in Latin America? It's not. I didn't know this answer. But then there's a lot of questions asking regarding, you know, how long did it take to develop the partnership with networks and the government in Haiti to start implementing the solutions? How it is exactly the partnership model with network companies in the region? A little bit of how you make all the partners work together? Absolutely. So, I think the place to start is that one of the most difficult aspects of this is getting mobile network operators to open up their data for this type of work. They obviously have a responsibility to their subscribers to ensure that their data is protected. So, a really important part of this is making sure that the MNOs are confident that their data is safe and that FlowKit or the other solutions that we work with are secure and that there's no risk to their reputation and their data and their subscribers' privacy from working with us. So, that's the first big hurdle to overcome. And that goes beyond just FlowKit as well and just accessing the data. It comes down to what the data is going to be used for and the confidence that our partners have that the data is going to be used ethically and that we have strong data governance policies to ensure that the data is being used responsibly. So, that's a big part of it in the first hurdle that there always is with mobile network operators. As for how long that takes, it's very variable. There are some network operators where we've had long conversations lasting up to years, but in other places, especially in the aftermath of a disaster where there's a lot of interest in finding ways in which to help. These can often things can sometimes move a bit faster because there's a time sensitivity to this work. In terms of what the partnership model looks like, I think perhaps the best example is the work that we've done recently in Ghana. And actually, I'll just skip back to some slides that I missed. So, we've in recent years partnered with the Ghana Statistical Services and Vodafone Ghana. And this is a really strong partnership between the three organizations and also bringing in other parts of the Ghanaian government and working closely with also the data privacy regulator in Ghana as well, who is an important stakeholder in this. And this is this has a number of aspects to it, including us working with Vodafone Ghana to strengthen their capacity and build system working with them to create the systems that are needed to help GSS access this data as also involved us doing capacity strengthening work with GSS as well, so that they're able to use this data themselves. There's a lot of interest in Ghana and within GSS and other agencies to use CGR data. So I think that's that's one of the strongest examples of what these partnerships look like. And if anyone's interested in finding out more, please do reach out and I can put you in contact in contact with some people who have been more involved with what it looks like to put that agreement together and build that partnership between the three organizations. Thank you so much, Thomas and our time is up, but there's a question here if there's any laws or regulations restricting this data, which I know there is. But I'm sure you can explain much better than me and why it allows flow kit to work. If you can answering in 30 seconds. That'll be amazing. I'll be as quick as I can, so I think the most important thing here is it varies between countries between jurisdictions, even within countries so between say states within the country. And there's often multiple regulators who might be involved, there could be a data protection regulator, a telecommunications regulator, even national security agencies, because some of this work can relate to your key infrastructure. So there's a lot in play here, and this is again a big consideration when setting up these projects is how to navigate all these different spaces. The key thing about flow kits and with a lot of this is that because of flow kits aggregation and anonymization processes, the data is no longer personal data. And that's an important distinction when it comes to a lot of data privacy law in particular. But that's not to say there aren't a lot of regulations which need to be navigated when setting up these projects. Thank you so much. So we're gonna go back to Spanish. I'll give a second for you to change rooms. Um. 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 Pero la segunda herramienta que vamos a presentar hoy es la más nueva herramienta de la plataforma. Se llama Poblaciones. Es un software que permite ofrecer plataformas abiertas y colaborativas de datos espaciales. Permite a los usuarios subir data sets, georeferenciarlos, construir indicadores especiales, compartir informaciones con otros. Poblaciones ya tiene un impacto gigantesco en Argentina y creo que puede tener un impacto igualmente grande en otros países de América Latina y Caribe. Así que estoy súper contenta de traer Pablo, uno de los creadores y mantenedores de la plataforma, para contarnos un poco más de cómo está siendo tu experiencia y cómo ustedes pueden reutilizar su herramienta en sus países. Pablo va a hacer la presentación en español, así que por favor hagan los cambios necesarios en el idioma de preferencia. Adelante Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias Julia y gracias a toda la iniciativa de Code for Development por dar este espacio y por todo lo que hacen para la circulación de soluciones de código abierto para el desarrollo. La idea entonces es contar qué es población, qué estuvimos haciendo y imaginándonos un poco que puede llegar a servir y que desde el principio fue también la intención, que sea algo que emprendimos dentro de Argentina, pero pensando en que podía ser una necesidad y una experiencia factible de reproducir en otros países, especialmente en otros países de la región. Poblaciones es una plataforma colaborativa de datos espaciales, es decir, permite que diferentes usuarios de una a varias instituciones o usuarios que acceden desde la web puedan publicar información de datos espaciales. Entonces esto parecía especialmente importante porque mucha de la información que había disponible en Argentina estaba fragmentada y está fragmentada por diferentes publicadores de esa información. Y también porque para publicar información no hay infraestructuras gratuitas o son muy limitadas para poner eso a disposición. Entonces creíamos que había ahí una oportunidad importante tanto de ampliar el acceso a información pública disponible y de otros productores también, como facilitar esa circulación para quienes podían querer poner a disposición información que tenían, desde equipos de investigación a ONGs, a diferentes actores dentro de los organismos estatales. Una mirada súper rápida, no voy a tratar de presentar la función hoy en detalle ni en la plataforma, pero para que tengan una vista rápida, ese es el visor de datos, en poblaciones.org pueden ver la instalación con la información de Argentina, y a partir de ahí pueden navegar y ver más o menos cómo es la dinámica del mapa y del visor. Tiene, digamos, en la esquina inferior izquierda uno puede ir agregando ese iconito que está abajo, permite ir agregando distintos indicadores. Hay un buscador y a la derecha siempre hay un panel de estadísticas que va cuantificando lo que uno está viendo en la pantalla. Arriba, a la derecha, adentro un poquito con detalle, tiene algo bastante central para la herramienta, que es la posibilidad de que quien está visualizando los datos, más allá de cómo se hayan subido, es decir, que se pueden haber subido a nivel nacional, a nivel provincial, etc., una persona puede estar viendo y puede decir, pero a mí me interesa solo este barrio, y la plataforma conoce cuáles son los barrios, cuáles son las regiones, son una múltiples jerarquías de criterios de recorte del espacio, que coincide con las etiquetas que aparecen en el mapa, y que coincide con búsquedas que pueden hacer los usuarios, y finalmente recortar esa información y ver todas las cantidades y los totales de esos indicadores, recortados en esos diferentes niveles regionales, separando la cuestión de cómo se recorta la información de cómo se publica. Se puede publicar a nivel nacional y se puede ver en cualquiera de esas múltiples jerarquías de recorte. Los usuarios que se registran tienen este panel de administración de información, simplemente pongo esto para mostrar un poco el estilo de interfaz, de una interfaz web moderna de administración de datos. Y comento acá un poquito las características para quien esté un poco familiarizado con servidores de datos espaciales y de código abierto, marcar un poquito las diferencias o particularidades que nos llevaron a este desarrollo propio. De código abierto principalmente está orientado a la publicación de datos y datos sociales espaciales, el hecho de que sean datos sociales y no de fenómenos naturales, u otro tipo de visualizaciones nos llevaba a que estas cantidades en la derecha fueran tan importantes, pero también la cuestión de poner la publicación de los datos como algo principal y como algo que quienes lo publican quieren tener claro cómo se está mostrando y el impacto que eso tenga, hace que quienes publican puedan trabajar sobre sus datos, presentar distintas series, presentar sus resultados este año, dentro de dos años, agregar series nuevas que los usuarios ven en continuidad como series de una misma información y de un mismo indicador, hay un circuito de revisión editorial que permite a quien controla el ecosistema, el ambiente que está armado de poblaciones, para poner a disposición del público general unos datos que sube un usuario, o de otro modo el usuario puede compartir esa información y hacerla pública, pero como información que produjeron ellos, y hay un proceso por el cual eso puede pasar a formar parte de los indicadores principales que ofrece la plataforma, en cualquier caso los metadatos que se piden se exponen hacia buscadores externos para amplificar el impacto de esa información, y lo segundo que está en esta filmina destacado es la idea de de que tal vez no es del todo productivo la modalidad de que cada institución, o cada región, o cada municipio del país tenga su infraestructura de datos espaciales, sino más bien apuntar a infraestructuras que tengan el recorte a nivel país, digamos, ni más grande que país, ni más chico que país, esto pone la idea de que una institución, como es en el caso de Argentina, esto lo estamos produciendo entre el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación de Argentina, con la Universidad Católica, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, es decir, es una iniciativa académica, digamos, uniendo una universidad y un organismo de investigación, donde armamos un equipo desde el cual de alguna manera, somos por decir así, cabecera dentro de todos los datos, que ahí se publican para Argentina, y permite una curaduría de esos datos, poniendo en ese ambiente a nivel país, todo un conjunto de información que hace útil a la persona que entra a consultar o a publicar datos, hace especialmente útil y enriquecida la plataforma, es decir, no es solamente una plataforma que cuando alguien arma un ambiente y lo pone a disposición para un país, está ofreciendo, como puede pasar con GeoServer o con otros servidores simplemente de datos, algo donde subir una capa que se va a ver en pantalla, sino que hay una cantidad de indicadores que ya se pueden poner a disposición, censales, padrones de escuelas, padrones de hospitales, toda una información pública básica que normalmente viene bien a cualquier persona, que para quien analiza datos o sube datos ya están ahí disponibles, además de estas unidades de recorte que comentaba, como ser los municipios, las regiones sanitarias, las provincias, los barrios, todos esos recortes que quien administra el ambiente, digamos la instalación por país, carga desde un momento inicial, ya todos los usuarios lo tienen disponible. Entonces, de alguna manera está pensada como una plataforma que ahorra un montón de tiempo a los usuarios, porque todo eso que en definitiva todos van a necesitar y a tener en común, o que es muy posible que les sea relevante, sea un público académico, sea desde la gestión pública, o sea un usuario que simplemente está consultando información, hay ahí toda una cantidad de cosas que desde el principio nos parecía que había que asegurarle y que no estaban en el mismo, digamos, no era el mismo tipo de entidades que el usuario sube, sino que permiten estos cortes de información y la georreferenciación y la complementariedad de la información que uno sube con información ya conocida, como es por ejemplo la información sensata. Ahí se ve un poco, lo repaso un poquito rápido, pero cómo es el flujo de información cuando se trabaja en poblaciones, o qué es lo que uno está dando a los usuarios cuando arma un ambiente de poblaciones y lo ofrece para su uso público. Bueno, los usuarios parten de tener alguna información, que puede ser una información más geográfica, como ser en un formato Sheffield, puede ser un Excel, puede ser simplemente una matriz de datos, la sube, con eso tiene un dataset en la nube, y una vez que tiene el dataset dentro del servidor de poblaciones, lo puedo georreferenciar por latitud o longitud, puede decir, esta columna que tengo acá en realidad es un polígono, o puede decir, son códigos de departamento, de provincia, de radio sensual, y la plataforma va a vincular esos códigos con los polígonos que quien configuró el ambiente ya marcó como conocidos, y que le permite al usuario decir simplemente con tu código de municipio, de departamento, de provincia, etc., y un Excel que tenga esos códigos, ya estás armando un mapa, ya lo estás haciendo público, y estás aportando al conjunto de cartografías y de información disponible. Al publicarse eso, quien lo sube tiene, digamos, ahí la flexibilidad de poder mantenerlo como privado, y trabajarlo él o junto a un grupo de otros usuarios, puede hacerlo público, y puede someterlo a revisión por parte de los coordinadores del ambiente, y postularlo como una cartografía indexada, y puesta a disposición de los demás. En términos de tecnologías y requisitos, la estrategia fue que no solo fuera que se esperaran unos conocimientos mínimos de los usuarios, para que fuera realmente accesible la información que allí circula, sino también lo mismo del lado de quien decida ser cabecera de país, y armar un ambiente para ofrecer todo esto, entonces, los requisitos de servidor que se requieren son los mínimos mínimos prácticamente posibles para una instalación web, es decir, incluso puede correr en un hosting compartido, en un ambiente como los que ofrecen proveedores estándar, como HostGator, que están mencionados ahí abajo, porque la tecnología que usa del lado de servidor es PHP con un servidor MySQL, esto no modifica que la instalación en la medida que va escalando puede apoyarse en múltiples servidores, la instalación que tenemos para Argentina está ahora aprovechando de cuatro servidores, provistos por diferentes instituciones, y algunas en estas estrategias de hosting, es decir, es una arquitectura que es simple en términos de exigencia tecnológica, pero a la vez flexible en función de la escalabilidad, todo esto por supuesto que en la medida en que alguien decide, alguien decidiera, digamos, avanzar en esa línea, bueno, nos escribe, charlamos, apoyamos, pero en principio esa es la pauta que tenemos, que pueda funcionar tomando en cuenta, es decir, que si una universidad o un instituto que puede tener líneas de presupuesto limitadas en un ambiente latinoamericano, y con los problemas de infraestructura que eso trae, en definitiva la idea es que no sea una restricción el no tener un servidor propio, o el no tener una línea de presupuesto para esos servidores. ¿Cómo sería reutilizar esto? ¿Cómo sería armar un ambiente? En principio uno imagina, digamos, lo que una persona puede imaginar esperar, es tener un proceso de instalación relativamente corto, un proceso de configuración del ambiente más largo, por esta cuestión de querer, de pensar que es importante darle lo básico ya armado a los usuarios, ya asegurado, hay un periodo de configuración del ambiente en que se esperaría que se le arme una masa crítica que haya interesante a la instalación para cualquier usuario que ingresa, estos padrones de escuelas, estos datos sensales, todo este conjunto de cosas que normalmente un equipo de investigación tiene, pero que ya lo puede garantizar desde el principio a los usuarios. Igual que tiene poblaciones para la instalación de Argentina, que es poblaciones.org, hay un trabajo de armar, digamos, un portal institucional, explicar cómo funciona y demás, pudiéndose apoyar en todo lo que son tutoriales y videos y todo lo demás, que eso ya existe, y que en sucesivas instalaciones se reaprovecharía. Termino ya comentando un poquito qué es lo que avanzamos, digamos, para la instalación de Argentina, también si puede servir de marco para lo que uno se puede imaginar en otros países. Empezamos a pensar el proyecto en 2016, en 2018 estuvimos preparando ya el corpus de datos iniciales, está en padrones, digamos, de instituciones y de datos sensales, y desde 2019 está puesto a disposición del público en ese primer año, a través de algunos talleres públicos, charlas, estrategias, digamos, de difusión relativamente limitadas. Arrancamos más o menos en una cantidad de 1.500 usuarios ingresando por mes, y fue algo que año a año fue creciendo, 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 ahora estamos en 45.000 entradas al mapa por mes, es decir, personas que ingresan, abren el mapa y se ponen a aprovechar información, crean su cuenta, agregan información nueva, y un poco en los distintos espectros que habíamos imaginado, que era tanto desde organismos públicos como de ámbitos de investigación, como de ONGs y de público en general, hemos tenido idas y vueltas de realimentación, de capacitación, de acompañamiento, haciéndonos ver que la información social y geográfica es todo un conjunto de datos que en muchos casos están disponibles, pero son muy difíciles de acceder, y que a través de una plataforma que lo simplifica de esta manera, es información que rápidamente empieza a circular. Bueno, en principio estamos a disposición, y eso es un poco lo que queríamos contar, así que pueden hacer preguntas en el chat, y por supuesto escribirnos después para cualquier otra cuestión. Muchísimas gracias Pablo, y ya adelanto que tenemos muchas preguntas aquí en el Q&A, entonces te pido para que haga las respuestas rápido para que podamos pasar por lo máximo que tenemos tiempo. La primera es, desentenderte la cosa, ¿cómo se controla la calidad de la información? Bien, sobre todo hay dos niveles, la perspectiva que nosotros tenemos, que es que, digo, ahí ven las políticas que cada uno aplique a su instalación. En nuestra instalación, lo que nosotros básicamente manejamos son condiciones de uso, que ponemos una declaración de condiciones de uso, y después las personas pueden subir su información, y están trabajando en información que es de ellos, y que las manejan como ellos, les resulte mejor, las comparten, y eso nosotros no tenemos necesidad de hacer ningún filtro, solo que recibamos alguna denuncia en términos de plagio, de propiedad intelectual, o alguna cuestión así, es decisión de los usuarios lo que suben y cómo lo muestran. En la medida que nosotros incorporamos a los indicadores, cualquier usuario puede encontrar, si agregan ese más de abajo, y ya está agregando algo que dice ser, por ejemplo, un padrón de hospitales, ahí nosotros tenemos, digamos, un comité académico, y hacemos básicamente un esquema de revisión de pares, en que buscamos un especialista que pueda revisar y dar feedback a la metodología con la que eso está construido, y muchas veces, simplemente, sobre todo, exigir a los autores que completen algunos metadatos que no hayan completado, que los nombres de columnas sean prolijos, que lo que estén mostrando se vea bien y sea consistente, y derive de una fuente confiable. Todo lo que se descargue y se ve en poblaciones en ese sentido, tiene su fuente, tiene su definición de metadatos, y no hay información que uno acceda ahí, que simplemente sea, qué sé yo, líneas de tren de la Argentina. Si son líneas de tren de la Argentina, va a tener todos los metadatos que el usuario puede fácilmente cargar, y que si no los carga, no va a quedar eso como dato indexado en común, pero básicamente es la manera de validarlo, es la manera estándar de los circuitos científicos de revisión pro pares y de expertos que la revisen. No, perfecto. Y la próxima aquí es de Juan Mancancinos, saludos desde Guatemala, muchas gracias por la valiosa herramienta, este software se une con el Portal Nacional de Datos Abiertos, ICANN. No, no tiene, digamos, no tiene relación con ICANN, puede, digamos, en la manera que uno, es completamente en código abierto y en la manera en que se precisen de interfaces para exportar, importar, etcétera, en forma automatizada, son todas cosas posibles, con las que no hemos tenido necesidad de hacerlo hasta ahora, entonces, no hay interfaces de APIs y de exportación de datos hasta ahora, por lo menos, sí. La próxima de Alex Orozco, veo que usan Google Earth como la geografía básica, ¿qué metodologías estén disponibles en tu software para agregar y distribuir la información geográficamente y cuál sería la dimensión geográfica más pequeña que se puede usar? Ok. En términos de cómo nosotros imaginamos a los usuarios, pensamos que las necesidades de información geográfica iban a estar en todas las escalas, digamos, desde el operador de campo o el investigador que va a un barrio y que quiere ver esa información con Street View y estar viendo las calles a quien está decidiendo una política a un nivel provincial y quiere verlo a nivel mucho más agregado. Entonces, cuando se carga la información, la persona incluso puede establecer a los distintos niveles de acercamiento, digamos, cómo ese indicador debe mostrarse a nivel de provincia, de departamento y después de radio sensual, por ejemplo. Entonces, hay una posibilidad de mostrar ahí en múltiples escalas llegando a estas funciones de Street View de Google Maps por detrás. Todas las etiquetas que se ven sobre el mapa tienen que ver con estos recortes geográficos que uno carga, con lo cual, en principio, las etiquetas del mapa, digamos, no son primariamente las de Google Maps, sino las que quien configura el ambiente cree que son relevantes, los barrios, los municipios y demás, y las escuelas y todo lo que va cargando. De modo que cuando uno hace clic en eso, hay información agregada que está en nuestra base de datos y que hace más rica la interacción con el mapa. Y hasta ahora, el mapa de base es Google Maps y estamos en el camino de dentro de pocos meses ya poder ser más agnósticos a eso y poder tener cualquier proveedor de base o digamos de los tiles del mapa de fondo para no tener esa dependencia con Google, básicamente. De Bárbara Villanueva, ¿es posible mapear empresas, PMs? ¿Cuáles son las fuentes de información para este tipo de mapas? ¿Podríamos desde nuestras investigaciones agregar esta información y acceder a otras similares? Sí, no estoy seguro si entiendo bien la pregunta, pero digamos, cuando uno como usuario empieza a subir información, arma lo que se llaman sus cartografías, ahí puede uno subir listados de lo que sea que tenga mientras tenga latitud y longitud y armar sus mapas como sucede en My Maps de Google o en cualquier mecanismo fácil de latitud y longitud y con eso armo un mapa, elijo los iconitos con los que aparecen y demás y desde ahí empezar teniendo ya desde el momento cero como usuario un montón más de indicadores que la plataforma puede estar ofreciendo porque el ambiente ya los tiene. Pero no estoy seguro de entender bien la pregunta. No sé, Julia, si... Creo que si tienes tu longitud puedes mapear PMs si quieres. Sí, sí, sí. Creo que si Bárbara no está contenta nos envió otra pregunta. Y Pablo, ¿se puede trabajar a un nivel local o es mejor que sea nacional? Ok. Nada impide desde la plataforma armar una instalación de poblaciones para una provincia o para un nivel digamos subnacional o más pequeño. la razón por la que pensamos que eso no es muy aconsejable es porque por lo menos en Argentina pero me parece que es la situación general. Hay mucha información que se produce a nivel nacional. Información de censo pero mucha otra que se produce y se publica información estadística y social a nivel nacional y realmente generar instalaciones a nivel subnacional implica que toda esa información nacional después cada instalación subnacional la recorta y la carga para esa subregión entonces creemos que ahí hay como un potencial desaprovechado cuando se generan instalaciones que se proponen como algo a nivel local. Esto no cambia que uno pueda armar una instalación que tenga esos datos cargados a nivel nacional y después yo estar siendo el administrador de datos de una determinada provincia y ahí yo cargo mis datos provinciales pero yo aconsejaría en ese caso de todas maneras hacer esta definición inicial cargando lo que está disponible a nivel nacional como nacional. Y aquí Bárbara dice perfecto muchas gracias así que respondemos todavía tenemos un montón de preguntas pero nuestro tiempo ya pasó a unos minutos así que lo invito a responder por el chat perfecto aquí tiene una persona preguntando si puedes pasar tu cogeo y ya te ya adelanto que cuando acabar este evento vamos a enviar un survey que tiene como pregunta si quieren el contacto del speaker y enviamos tu cogeo al speaker que tú tienes interés en contactar así que Pablo va a hacer tu cogeo no te preocupes perfecto y lo mismo si entran a poblaciones.org ahí hay un formulario de contacto todo eso lo recibimos y lo respondemos y por cualquier canal que se acerquen van a llegar a Pablo sí bueno sí también también sí sí al grupo al grupo de personas que lo hacemos sí perfecto muchas gracias Pablo y la tercera herramienta es una herramienta de casa en nuestro bebé IDV Social Data son paquetes para obtener rápidamente indicadores de desarrollo de América Latina y el Caribe que son comparables entre países y en el tiempo esta librería usamos en nuestra plataforma digital de investigación sobre el desarrollo de América Latina y Caribe y ustedes pueden utilizarla para todo el tipo de análisis sobre desarrollo social en la región también María muchísimas gracias por estar aquí hoy y mostrarnos un poco de todo que se puede hacer con esta librería que es riquísima en inteligencia dejo la palabra contigo muchas gracias Julia muchas gracias a todos y por el espacio para enseñar estas herramientas les voy a compartir mi pantalla y me dicen en cuanto la vean creo que ya se ve ¿verdad? super bueno como dijo Julia vamos a presentar bueno les voy a presentar esta herramienta que se llama IDB Social Data y primero les voy a platicar un poquito de dónde sale ¿no? como sabemos existe muchísima información de la región dentro y fuera del BID ¿no? y esta información no siempre sigue los mismos criterios de calidad o a lo mejor una parte está en el BID pero otra parte está fuera del BID entonces la idea es que tuviéramos un lugar que condensara todas estas fuentes y tuviera y tuviera un proceso estandarizado para justo poder comparar en el tiempo entre países distintos indicadores que son importantes para la región ¿no? y bueno el sector social dándose cuenta de esta gran área de oportunidad desarrolló una plataforma digital que contiene indicadores con información sobre temas claves en la región y dentro de esta plataforma hay una herramienta que es la que les voy a platicar más en forma que permite obtener y visualizar indicadores de manera inmediata prácticamente y para una serie de tiempo ¿no? y también esto es en la web o sea es una página que ahorita les voy a enseñar pero también decidimos desarrollar unas librerías en R y en Stata para que también pudiera ser utilizada para analizar indicadores de otra forma mucho más amigable ¿no? y para distintos tipos de audiencia para llegar a más personas entonces primero les voy a platicar rapidísimo de la librería de Stata en esta me voy a ir bastante rápido porque me voy a detener más en la librería de R pero básicamente tenemos muchos indicadores y a la función le vas a dar qué indicador quieres para qué países los quieres el año y también las categorías ahorita les voy a enseñar visualmente un poquito de cómo pueden encontrar las categorías y disponibilidad y todo eso y ahora sí me voy a ir a la librería de R ¿no? tenemos dos funciones principales que van a salar a ser query del diccionario y del indicador el diccionario nos va a servir para ver qué indicadores tiene la librería entonces ahí este creo que sí lo pueden ver listo y bueno ya la función principal de query indicator tiene cinco argumentos el indicador los países las categorías el año que quieres que inicie la serie y el año final ¿no? por ejemplo si quieres ver toda la serie de tiempo le vas a dar 1995 pero si quieres analizar por ejemplo un cambio por COVID le podrías dar solo 2019 2020 o así ¿no? entonces esto lo hace muy fácil porque es de manera inmediata disculpen listo y ahora sí les voy a enseñar prácticamente cómo se ve la librería y el espejo de la plataforma entonces voy a dejar de compartir tantito mi pantalla para que lo vean visualmente la plataforma creo que ahorita en el chat ya les mandaron y si no ahorita se los comparto los links aquí básicamente yo escogí un indicador ya precargado este creo que si lo están viendo pero si no se ve me dicen bueno les digo yo escogí este indicador precargado que es la tasa de ocupación pero aquí tienen muchísimos indicadores no les voy a enseñar todos porque sé que puede abrumar tenemos las colecciones aquí nuestra colección principal en el sector social serían las encuestas armonizadas y los censos pero también tenemos fuentes secundarias como les decía ya unidas a esta plataforma y con los mismos criterios de calidad para justo tener esta herramienta que está en un solo lugar todos los indicadores de América Latina si no lo quieren ver por colección también lo podemos ver por tema y aquí están los temas que serían demografía diversidad economía y finanzas mercado laboral migración etcétera y bueno también lo podemos ver por fuentes y aquí están los países los países las categorías aquí solo les puse sexo porque si no ahorita van a ver que se va a hacer muy grande la gráfica y también tenemos área edad etnia y quintil entonces ahorita solo vamos a ver la de sexo y la gráfica que les puse en la presentación sería esta que sería la serie de tiempo para solo para estos países les puse porque como ven cada país es una línea entonces si no se se vuelve muy cargada la gráfica y este sería la herramienta digital y ahora les voy a enseñar el código es la librería es un espejo completo de la plataforma entonces todos los indicadores que salen en la librería automática digo en la plataforma automáticamente están en la librería y este aquí lo que les les platicaba de las dos funciones principales tenemos el diccionario que yo ya lo tengo cargado en mis objetos pero le voy a volver a dar el query para que vean que es inmediato y tenemos igual todos los indicadores disponibles que son yo sé que son muchísimos pero aquí igual tenemos una forma de filtrarlos que ah no pues a mí me interesa ver de mercados laborales ah buenísimo entonces tengo todos estos indicadores y aquí tengo ya el nombre del indicador que es propiamente lo que le voy a pedir al query entonces como les dije yo tengo les voy a enseñar el mismico ejemplo para que vean que es el espejo yo tenía cargado este de tasa de ocupación igual le vamos a dar query para que vean cuánto se tarda van a ver que va a pensar un ratito y ya ahí acabó el query y aquí tenemos yo le di no sé si la categoría sexo solo para Panamá Argentina Brasil y Colombia y le di año de inicio 95 y final 2020 entonces ya vemos aquí que me da la categoría de sexo como le pedí y para esos países y toda la serie y esto lo que nos ayuda es a lo mejor en la plataforma puedo ver rápidamente me interesa ver cuánto es voy a dar una presentación cuánto es la participación laboral o la tasa de ocupación en Brasil y lo hago en un segundo y ya la plataforma es suficiente pero a lo mejor me quiero meter más a hacer un análisis de brechas de género u otro tipo de análisis que si necesito más indicadores y como más poder y para este caso es que nos sirve esta librería entonces aquí por ejemplo yo les estoy enseñando una gráfica súper sencilla pero como pueden ver es una gráfica que me toma digo obviamente puede mejorarse con más líneas de código pero es una gráfica que me toma tres líneas y dos segundos este aquí por ejemplo podríamos decir que nos interesa otro indicador no sé solo para que vean que es muy este rápido posiblemente me interesa ver cómo se compara la tasa de patrones las personas que responden que son patrones en su ocupación principal entre mujeres y hombres vamos a ver cómo se ve ya hice el query y en dos segundos ya tengo ah bueno así se ve la gráfica de empleados digo de de personas que reportan ser empleadores en su actividad principal entonces vemos que más hombres reportan eso que mujeres pero bueno ya no nos vamos a meter en esos temas y también esta es otra función que igual les voy a enseñar rapidísimo nada más como para que vean otra otra particularidad de la librería que es un query de un mapa entonces aquí le di tasa ocupación y puedo ver cómo se comparan los países de la región en este en estos indicadores y bueno así este es como como funciona y cómo es el símil entre la plataforma digital y la librería y ahorita les voy a volver a presentar listo y bueno como les dije se puede usar para muchísimas cosas uno de los casos de los casos de uso que para lo que utilizamos esta plataforma fue para hacer una nota técnica de cómo afectó el COVID en la metodología de las encuestas de hogares ese fue un ejemplo otro ejemplo es este está en desarrollo pero es cómo se ven las brechas de género en distintos indicadores y entonces es muy atractivo porque les digo están todos esos indicadores pero igual tú quieres seleccionar y cambiar esta misma gráfica para distintos temas como educación labor markets o distintas cosas y es muy rápido realmente hacerlo en en R con estos cambios y bueno otro caso de uso también es el newsletter en el que publicamos un dato al mes social para que para promover también más esta herramienta y este no sé si ya me pasé el tiempo pero me voy rapidísimo de que viene si hay interés en las herramientas de Python digo de Python de R y de Stata nos gustaría desarrollar esta librería también en Python para llegar a más personas seguir con la colaboración con divisiones y otros sectores del BID y claro que la red de Code for Death también la parte de detección de anomalías es una de las cosas que les decía al principio que hay un proceso estandarizado de criterios de calidad en los indicadores entonces queremos seguir con esto para asegurarnos de que lo que estamos enseñando sean datos correctos y comparables en el tiempo y bueno la difusión de las librerías y más uso de esta herramienta para research y productos de conocimiento y ya eso sería todo de mi parte María muchísimas gracias ya empiezo aquí porque también tenemos un montón de preguntas la primera es tenemos un montón de preguntas sobre los datos la primera es cada cuánto tiempo se actualizan los datos de estos indicadores tiene algunas preguntas que son la misma así que cada cuánto se actualizan bueno nosotros les dije nuestra colección principal son censos y encuestas entonces cada que nos llega una nueva encuesta nosotros inmediatamente la armonizamos y en cuanto se termina de armonizar corremos o sea generamos los indicadores y en cuanto los generamos se suben entonces es inmediato pero depende un poquito de lo que nos llega por ejemplo de los institutos de estadística de los países que no siempre por ejemplo las encuestas de hogares de 2020 a veces nos acaban llegando en 2021 entonces depende de los institutos de estadística pero se actualiza bastante y puedes hablar un poco de cuáles son las típicas las fuentes de información y cómo verifican su veracidad y a qué nivel geográfico estén disponibles los datos perfecto sí bueno sobre la parte de nivel geográfico ahorita están solo a nivel nacional pero justo ya estamos y creo que será el último punto de que sigue pero no se los mencioné ya estamos prácticamente terminando el proceso de armonizar las variables geográficas para poderles dar estos indicadores a nivel administrativo uno que sería o estado o departamento pero por ahorita están solo los datos nacionales esperamos que en lo que resta del año estará el siguiente nivel y este la primera parte que era de las colecciones de las colecciones principales las principales son las encuestas de hogares de los países de latinoamérica que nos van llegando conforme las van aplicando los institutos de estadística y también los censos esa también sería otra otra fuente este muy importante y también por ejemplo colecciones específicas para cada para cada tema estarían por ejemplo ahí CIMA para los indicadores de educación o algunas encuestas demográficas para los indicadores de salud este pero las las dos principales yo te diría encuestas y censos y también me dijiste el proceso de este como verificación de que todo está bien bueno de inicio con el de encuestas llevamos un buen rato como dos años haciendo una armonización gigante de las encuestas de hogares y es un proceso que se está llevando con todas las divisiones del sector social que son en estos temas justamente educación labor markets diversidad y así cada división que conoce de estos datos es como responsable del proceso de armonización entonces ese es como un primer filtro que lo están armonizando personas que conocen del tema y que están metidos en ese tema y el segundo filtro es un este código de detección de anomalías que se corre cada vez que se van subiendo indicadores es un código que hicimos con una librería en R que les digo se corre cada cada que llegan los indicadores y que básicamente detecta anomalías detecta datos atípicos en una serie y y las las personas de las divisiones encargadas lo revisamos y aquí Linda Libardo pregunta el paquete solo maneja base de dados relacionales sí sí por el momento Cristian le pregunta si está disponible también para Python pero he hecho la pregunta antes que antes que respondes en tu presentación así eso está pero está bien así ya tenemos un interesado en el de Python ya lo podemos considerar más en serio te paso el nombre completo Cristian Garcés lo procura para ayudarte buenísimo y aquí ya estamos con el tiempo pero me gustaría solamente pasar el feedback de Bárbara Villanueva que no es una pregunta pero dice los consulto por privado porque me viene muy bien esta herramienta y metodología para mi investigación así que esperamos tu correo Bárbara claro que sí y María muchísimas gracias más de una vez ahora pasemos para nuestra última herramienta que es iEducat una herramienta súper importante y relevante para mejorar la gestión educacional de nuestra región iEducat es un software gratuito de gestión escolar en línea que permite a las secretarías docentes y gerentes de escuela utilizar una herramienta que produce información y estatística en tiempo real con una base de dados centralizada y de fácil acceso me encantaría llamar Tiago el emprendedor de Portabilis la startup de educación mantenedora de la herramienta y su mayor implementadora en Brasil para contarnos un poco sobre el impacto de iEducat Tiago va a hacer la presentación en portugués así que por favor hagan los cambios necesarios en el idioma de preferencia Tiago más de una vez super super gracias por estar aquí hoy con nosotros te dar la palabra genial Julia muy gracias por la oportunidad de la oportunidad buena tarde y buena noche a todos que están aquí estoy bien animado para compartir un poco con ustedes nuestra trayectoria con educar y lo que hemos hecho y como hemos hecho impactado positivamente la educación pública del país aquí del Brasil voy a compartir mi tela ahora para seguir el nuestro papo bien acredito que todos ustedes ya están viendo a mi tela si voy para la tela cheia aquí solo un instante muy bien legal como como yo dije me llamo Tiago Just yo soy fundador de la portabilis soy CEO también de esta empresa y voy a contar un poco hoy para ustedes como que a gente está traziendo y gerando ese impacto positivo para a educación pública para las escolas públicas utilizando código aberto segundo Banco Mundial se a gestão dos recursos públicos aquí no Brasil fosse más eficiente a gente conseguiría elevar y debe nuestro principal indicador de calidad de educação y hasta 40% pero como que a gente puede hacer eso en un país como el Brasil que tiene tantas dificultades para hacer la gestión básica y primaria de sus datos y en muchos casos ainda tenemos inúmeras escolas imersas en papelada o mejor de los casos no amontoado de planilhas solo en Pernambuco por ejemplo levantamos estos datos con la Secretaría de Estado de Educación 90% de los municipios están en esta situación y para além del nordeste norte del país donde el problema es más predominante a gente encuentra casos también aquí en Santa María en el sur del país que por no possuírem ninguna solución para coletar y agregar datos para gestión escolar acaba sobrando muy poco tiempo para cuidar lo que realmente importa en la educación y aprendizaje de sus alumnos ¿no? ¿no? ¿cómo podemos superar ese problema y mejorar los resultados educacionales de estas redes para a gente impulsionando a inovação y tecnología en estas redes públicas primero cuidando de las escolas y con educar a gente consegue tornar la gestión administrativa y pedagógica más ágil más eficiente en seguida con foco en la sala de aula llevar el iDiario que es una segunda solución incorporada integrada educar para hacer con que los profesores tengan más tiempo para planejar la aula en vez de lidar con la burocracia y por fin apoyar a rede de ensino como un todo a secretaria y sus gestores como un órgão de apoyo que va a facilitar el acompañamiento de sus actividades y tomar decisiones baseadas en datos y en práctica ¿cómo es que hacemos esto de verdad? voy a mostrar para ustedes algunos ejemplos de algunos módulos reales para que ustedes tengan noción de como eso funciona y que resultado que genera para las escolas públicas con educación por ejemplo todas las escolas del país gastan semanas haciendo esto de manera muy burocrática es obligatorio hacer esto en todo el país pero si adoptar y educar podemos eliminar esta dor de cabeza que aparece todos los días para la escuela primero cada escuela inicia sus procesos de exportación en uno de los recursos del producto después la tecnología avalia si los datos están de acuerdo con el layout del censo de este levantamiento estatístico y por fin basta enviar todos estos datos para el INEP y hacer este proceso muy rápidamente los resultados que conseguimos alcanzar en una reducción de 30 días cerca de 30 días para apenas 5 días el tiempo gasto para organizar estos datos y enviar al gobierno una eficiencia de cerca de 84% para cada escuela y otro desafío que las redes de ensino acaban enfrentando también es la locacción de profesores porque para la aprendizaje en sí cada minuto importa mucho entonces conseguimos educar ayudar a gerir el cuadro de pessoal a cargo horario y afastamientos descubrir otras oportunidades para aproveitar mejor estas horas aulas y elaborar los cuadros de horarios y otimizar el gasto con el pessoal por ejemplo Monte Alegre que es un de nuestros clientes hasta hoy por muchos años conseguimos economizar cerca de 2,4 millones en esa área y llegó a ser destaque en el portal del MEC y también para apoyar profesores en la sala de aula tenemos un proyecto bastante interesante como mencioné y con el facilitamos mucho la jornada del profesor para elaborar el planejamiento de las aulas alineadas a la base nacional cultural común acompañar la jornada de cada uno de los alumnos y la frecuencia escolar de forma muy simple y rápida y si la internet cae o que está bien está bien también el aplicativo del profesor funciona online y offline bien adecuado a la realidad de las escuelas públicas brasileñas y el resultado de todo esto es mucho más tiempo en esas redes para cuidar de lo que realmente importa en Criciúma que es uno de los municipios que nosotros trabajamos la 1200 profesores economizaron cada uno en medio de 2 horas por semana eso daría un total de 2.400 horas semanales multiplicar por la cantidad de todos ellos y este aquí es el ejemplo de un profesor que llegó a economizar 10 horas en una semana utilizando esta tecnología hizo de dar un apoiamento para a gente y autorizó a divulgar el nombre y no son casos isolados a gente tiene a lo que de 100 municipios por todo el país 3 mil escuelas públicas utilizando la solución y más de 30 mil profesores utilizando el idiario impactando prácticamente medio milhão de alumnos y somos la única no país que mantiene una solución que permite el reuso entonces a gente consegue ayudar a generar adopciones independientes por el país a gente acompanha más de 30 casos que conseguiram hacer estas adopciones pero existen más de 100 otras que no tenemos conocimiento formal de que están conseguiendo gerar impacto en la educacción con estas soluciones un ejemplo aquí es Garopaba que este año publicó una reportaje informando que economizó en la Secretaría Municipal de Educación cerca de 100 mil a dotar educar por cuenta propia y como que esto es posible en la verdad a gente tiene una comunidad educar donde nosotros portables como mantenedores y centenas de otras personas están juntos para ayudar a hacer con que educar se torne esta solución padrão de gestión de escuelas públicas del país en la comunidad tenemos de escuelas 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 y varios otros emprendedores que comercializan servicios con esta misma solución estos son algunos números de nuestra comunidad actualmente tenemos en el último mes cerca de 60 instalações fueron feitas da solución a gente atingiu já está atingindo agora próximo de 500 membros na comunidade a gente recebeu também cerca de 500 contribuições individuais no último período de pessoas com código pessoas que enviam melhorias para o código e a gente está chegando agora próximo da casa de 30 mil contribuições individuais no projeto que é um produto de cada pequena contribuição que uma pessoa realiza no projeto e eu acho que é muito importante nesse evento aqui que a gente está falando de software de código aberto por que que a gente deveria se importar com software livre e código aberto nos governos eu acho que tem alguns motivos muito importantes que a gente fala muito aqui nos municípios que é primeiro que é bom para o governo que ajuda ele economizar com licença de uso e muda essa lógica de dependência de fornecedores então se uma empresa não te atende bem você pode mudar de empresa mudar de fornecedor mas não mudar de solução isso é muito importante para o estado e segundo é muito importante para a sociedade porque aumenta muito a confiança das pessoas nos governos que se tornam mais abertos mais auditáveis se as contas e os dados são abertos por que que os softwares que produzem isso ainda não são abertos então esse é um ponto bem importante também e terceiro a gente entende que é bom para a economia porque essa solução acaba gerando oportunidades para outros empreendedores também prestarem serviços com essa mesma solução criando todo um mercado em volta da mesma tecnologia e por fim a gente entende que é bom para academia também porque alunos e professores podem se apropriar de uma solução real e contribuir como já aconteceu com várias universidades que se aproximaram da comunidade eu gosto de dizer que não tem nenhum outro ativo no mundo que contempla todas essas possibilidades e a gente leva muito à frente a ideia de que se enxergar o código como um ativo de conhecimento então para a gente o conhecimento só vai ser rico e poderoso se for compartilhado isso é um pouco do que move o nosso trabalho com caso você se interessar alguns canais para você participar a gente tem um site oficial educar.org um canal no telegram e claro todos os repositórios abertos da solução também tanto do educar quanto do ideário e aqui são algumas tecnologias e linguagens que compõem as soluções primeiro tudo é de código aberto não há algoritmos secretos ou asteriscos então você pode você pode abrir checar tudo isso a gente como vocês podem observar quem é da área de tecnologia pode observar que a gente usa o que tem de mais atualizado em termos de tecnologias de mercado de verdade para garantir segurança performance e continuidade dessas soluções e por último eu acho que é importante falar se eu quiser adotar quais são os requisitos de verdade para que eu possa adotar usar esse produto do lado do servidor para a gente a nossa indicação é que você verifique servidores de hospedagem ou próprio que rodem Linux e observe as tecnologias de cada um dos produtos para fazer essa adoção todos são sem custos de licença então é muito viável essas adoções do lado do usuário qualquer computador com acesso à internet navegador vai conseguir utilizar também aqui eu quero deixar também compartilhado com todo mundo alguns desafios que a gente encontra recorrentemente que são por exemplo desafios conhecidos como infraestrutura inadequada dos municípios então você precisa de computadores e servidores bastante adequados seguros performáticos para fazer essas instalações e quando você vai utilizar você deve questionar também se seus computadores estão das escolas estão conectados com a internet se existem smartphones ou tablets para os professores são com os requisitos ligados à infraestrutura nossa solução e sugestão é que você invista para atualizar sua infraestrutura ou terceiriza esses serviços também outro problema que a gente encontra e limitação para fazer as adotações são realmente pessoas especializadas para conduzir o projeto então você vai precisar de pessoas que dominem essas tecnologias que estejam dispostas a aprendê-las se for o caso e é importante também falar que para o uso é importante que as pessoas da Secretaria de Educação se apropiem da tecnologia e sejam embaixadores dessa solução também nossa sugestão é que você selecione ou contrate pessoas ou profissionais para te ajudar com isso se você não tem ou até empresas especializadas e por último acho que esse é um dos maiores ativos do Educar e do Software Livre que é a dificuldade que os municípios tem para de fato selecionar uma empresa para prestar o serviço e como o Educar é de software livre e de domínio público você pode nominar os objetos de editar e de licitação que você quer essa solução específica então isso é uma grande vantagem para fazer uma adoção em larga escala nos municípios do Brasil do Educar e agora só para deixar claro quem é a Portables e quem somos nós por trás de tudo isso a gente é daqui de Santa Catarina no sul do país a gente é um grande aliado já há muitos anos das pessoas que trabalham no governo e a gente está levando essa inovação e tecnologia para melhorar a vida das pessoas através dos municípios a gente tem produtos incluindo o Educar e o Indiário voltados para a educação mas também para assistência social para a gente é um país que tem problemas como um quarto da população em situação de pobreza demanda essa abordagem um pouco sistêmica de olhar para uma construção de educação pública de qualidade e proteção social para quem mais precisa e aqui é um pouco do que nós oferecemos que são adoções a gente ajuda os municípios na verdade a fazer adoções dessa solução eliminando complexidade de implantar e sustentar essa tecnologia um cliente médio típico de cerca de 5 mil alunos conseguem em menos de 40 dias ter uma solução implementada a gente também fornece suporte e treinamento com pessoas que entendem da tecnologia mas entendem de educação também para ajudar essas redes a atingirem seu objetivo educacional e por fim comentar que a gente integra alguns produtos e serviços como painéis de dados integrados à solução e até chatbots para que por exemplo uma mãe consiga consultar o status de uma vaga na lista de espera de creches municipais por exemplo que funcionam integrados a esse produto e é isso eu só quero deixar por fim compartilhada a nossa visão sobre o educar e o país eu acho que a gente tem potencial de fazer esse software se tornar a solução padrão de todas as escolas do país então queria convidar vocês para a gente levar à frente esse movimento de tornar o educar a maior o maior software livre de gestão escolar do Brasil eu acho que o código e conhecimento aberto se ele tiver servindo a educação ele vai estar servindo também ao futuro dos nossos meninos e meninas brasileiros muito obrigado e esse é o convite para todos vocês para a gente codar o futuro da educação pública juntos muito obrigado super obrigado Tiago e agora mais do que Brasil América Latina e Caribe porque temos aqui pessoas de tanta região eu vou começar aqui com uma pergunta do Santander de Lausa que eu acho que você já respondeu se o software é aberto qual é o modelo de negócios da Portábilis que você já respondeu que tem um modelo de prestação de serviço da implementação da educação e aí eu já faço uma segunda pergunta que fizeram aqui também que é você falou que tem como a Portábilis tem uma média de implementação de até 40 dias quando um município faz essa implementação sozinho geralmente quanto tempo ele leva para implementar a educação o quão complexo é o quão antes do início do semestre ele precisa começar esse planejamento de implementação sim perfeito ótima pergunta a gente observou que esses casos de sucesso que nós monitoramos e acompanhamos por dentro da comunidade eles geralmente começam com um programa piloto eles fazem um experimento em uma escola apenas com um conjunto de professores trabalhando e de secretários de escola durante um ano letivo nós sempre recomendamos que o processo não seja iniciado no meio de um ano letivo mas sim na virada de um ano letivo para o seguinte então eu tenho precisão da nossa média de tempo para implementação mas desses municípios que implementaram de forma autônoma nós estimamos que eles podem levar até cerca de um ano para fazer a doação porque eles fazem primeiro esses projetos pilotos experimentais para depois fazer uma doação mais em larga escala na rede de ensino isso porque muitos deles tem bastante dificuldade de equipamentos de infraestrutura são municípios geralmente pequenos que estão experimentando e também de profissionais preparados para as tecnologias para as linguagens de programação do software então isso acaba sendo um desafio para esses municípios eles começam pequeno e vão crescendo espero que tenha respondido a pergunta do colega boa tarde desde Bolívia me parece uma ferramenta bem útil a minha pergunta é se tem uma opção para gerir ao mesmo tempo a comunicação e o segmento com os pais perfeito interessante a pergunta a gente não tem um módulo exclusivo para pais nós desenvolvemos recentemente durante a pandemia um módulo de aprendizagem remota para envio de conteúdos digitais entre professores e alunos esse foi um módulo da Portables nós não abrimos o código ainda temos interesse porque é um módulo integrado ao e-diário aliás o e-diário foi um produto que nós desenvolvemos e depois abrimos o código através de uma parceria com a Fundação Lema então a gente tem muito interesse sempre em continuar evoluindo e abrindo mais códigos de produtos que nós desenvolvemos então não existe ainda na plataforma aberta uma solução para comunicação porém existem muitas APIs disponíveis então você pode implementar módulos de comunicação você pode integrar outros produtos estender soluções e resolver esse tipo de problema por exemplo utilizando essas APIs que já estão desenvolvidas e documentadas na comunidade fica o convite para você se aproximar da comunidade e discutir isso com a gente a gente tenta impulsar mais uma pergunta aqui bem rapidinho mas também como que você faz a análise de viabilidade em um município na hora de entender a viabilidade de implementar e educar legal ótima pergunta eu falei de alguns pontos importantes então a gente verifica a infraestrutura desse município se todas as escolas ou majoritariamente todas as escolas estão conectadas se ela tem computadores na direção da escola para fazer os processos básicos se os professores tem equipamentos ou serão disponibilizados equipamentos então existe um olhar de infraestrutura tecnológica para aderir a essa solução então esse é um primeiro ponto muito importante depois a gente verifica também se há uma maturidade em termos de governança de tecnologia dessa secretaria então se há uma equipe de tecnologia se há disposição de profissionais do sistema de ensino para tornar-se embaixadores e âncoras desse projeto porque para nós o sucesso desse projeto é que haja uma apropriação dentro da secretaria de educação e dos profissionais para fazer a implementação funcionar então esses são os dois grandes principais requisitos é primeiro uma questão de infraestrutura e depois uma questão de governança de pessoal disposto e com maturidade de aderir e fazer acontecer porque nosso objetivo final é que se um dia nosso trabalho não for mais conveniente ou adequado para essa rede ela possa ter autonomia e independência para seguir por conta própria felizmente nosso trabalho tem sido muito importante e os municípios continuam trabalhando conosco mas tem esse compromisso também pelo software ser de código aberto maravilha Tiago agora não sei se fala em poxa ou se fala em espanhol eu vou responder Milton em espanhol a pergunta de Milton é buenas tardes meu nome é Milton Rodríguez de Colombia presidente da fundação First Need esta é uma ferramenta para implementá-la e poderia e poder-la traer a Colombia como podemos fazer o projeto piloto aqui em Colombia muitas gracias Milton nós vamos a enviarte um survey depois do evento e uma das perguntas é se você tem interesse em falar com alguma de as ferramenta com espaço para colocar seu nome com geoletronica e organização assim que seria incrível agendar uma reunião separada só para discutirmos isso porque temos mais dois minutos de evento e acho que esta é uma reunião para uma hora mas nos encantaria apoiá-los com isso e conectá-los com Thiago também assim que se queda para uma próxima Thiago muito obrigada pela apresentação por iniciar com com Xavi Gioru muitas gracias a todos nossos panelistas por compartilhar suas ferramentas que estão tenendo um papel fundamental na transformação digital da América Latina e Caribe temos tenido muita interação e se nos cortou o tempo tenho aqui meus dois minutos esperemos verlos a todos em nossos próximos workshops onde vamos enfocarnos a prepará-los para implementar estas e outras lejamientas em suas agências e para isso não esqueça de inscribirse na Head Code for Dev Muitas graças a todos sempre e o o o Gracias por ver el video